¿Qué pasa con los incidentes de compliance? Algunos incidentes de compliance provienen de cambios que han sucedido en la organización y para los cuales no estaba bien preparada. Los modelos de compliance deben ceñirse a las circunstancias tanto internas como externas de la empresa. Forma parte de su evolución y mejora continua. Según esto, no deberían existir casuísticas que, por su novedad, puedan suponer riesgos de compliance y no estén dentro del perímetro de actividades a prevenir, detectar y gestionar. Un modelo de compliance debe ceñirse en todo momento a las circunstancias de la organización, tanto internas como externas. Son circunstancias internas, por ejemplo, el volumen de operaciones, el tipo de actividad a la que se dedica o el perfil de las personas de la organización. Son circunstancias externas, por ejemplo, el nivel de riesgo de compliance en los países y sectores donde opera o las normas que aplican a la empresa por motivos geográficos o de actividad. Normalmente, las revisiones del modelo de compliance en su conjunto pueden realizarse de manera programada, es decir, periódicamente y aunque no haya sucedido nada excepcional, o bien cuando se produce un cambio en las circunstancias de la organización. Lo mejor es simultanear ambos criterios. Cuando se produce un cambio en esas circunstancias, sean internas o externas, procede contrastar si el modelo de compliance es adecuado para afrontarlas. En particular, debe comprobarse si el ejercicio de evaluación de riesgos de compliance sigue siendo útil tras esos cambios. Si el incidente de compliance vino propiciado por no cubrir nuevas necesidades, la organización afrontará una difícil situación, dado que la actualización continua del modelo de compliance es una práctica ampliamente reconocida e incluso exigida en muchos textos legales. Será igualmente negativo admitir que se analizó el cambio de circunstancias, pero no se ejecutaron las acciones de mejora adecuadas y que hubiesen prevenido ese incidente. Por consiguiente, debemos estar en condiciones de demostrar que el incidente no obedece a la obsolescencia del modelo de compliance. En el siguiente vídeo de esta serie trataré otra pregunta, igualmente importante, sobre la que también debemos anticipar una respuesta. ¿Se produjo el incidente por medio de actuaciones de terceros? Nos vemos entonces. Gracias. 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 Gracias.